Claudia Morici Revisor Revisorle Somos más o menos unas mil personas. Tenemos que hacerlo en tiempo TEDxRíodelaPlata, rápido y expeditivo. Fila por medio, les van a pasar un sobre así, voluntarios, van a ir pasándoles, los van a recibir ahora los voluntarios, y van a jugar con la persona de atrás. Hacemos eso porque en general uno se conoce con los del costado, pero no se conoce con el delante de atrás, y queremos que jueguen con alguien que ustedes no conocen. Van a hacer lo siguiente, van a abrir el sobre los que lo tengan, y van a sacar, yo les muestro lo que van a tener adentro, dos papelitos que están doblados. Se dan vuelta, se quedan un papel sin desdoblarlo ustedes, y el otro se lo dan a su compañero de atrás, como muestran las azafatas, así. Ahora viene el único momento privado de este juego. Cada uno íntimamente, sin soplar y sin copiar, sin que lo vea el de al lado, o sea, se dan vuelta y miran todos para adelante, van a abrir este papel sin romper un ganchito que tiene, solo lo abren así, sencillamente, y adentro tienen unas instrucciones, que son sus instrucciones del juego. Cada uno tiene sus instrucciones, por eso tuvimos que hacerlas así, yo no se las puedo contar. Uno de ustedes, como leyeron bien, va a tener que contarle una historia a otra, esta es una parte que podemos hacer pública porque es común a todos. Van a ver en este momento más o menos 600 historias contándose al mismo tiempo, en vez de una sola, como suelen en los TEDxRideLaPlata. Tienen cuatro minutos para hacerlo, para que no tengan que además de preocuparse contar la historia, preocuparse el tiempo, como nos hacen a nosotros, el tiempo se los voy a dar yo. Es decir, cuando faltan cuatro minutos, cuando faltan tres, cuando faltan dos, cuando falta uno, y cuando terminamos, que tienen que cerrar la historia. Adelante, a contar sus historias, mucha suerte, cuatro minutos. ¡Dos minutos más! ¡Último minuto! ¡Se terminó! Van a ver que tiene un ganchito, un buen gancho, es difícil de romper, lo rompen, lo rompen, ahí va, escuchamos el ruido de romper ganchos, lo abren y van a ver que adentro hay preguntas, que son preguntas sencillas, que se responden multiple choice, y tienen que responderlas en un minuto. Traten de responder rápido y desde el corazón. Esto funciona bien si lo respondemos así, rápido, pero haciéndolo lo mejor posible. ¿Ok? Vamos. Y se terminó. Ya está, chicos, voluntarios, con esto terminamos. Y ahora sí podemos develar el secreto del juego, para aquellos, para los que no haya sido evidente. Levanten la mano a los que parece que entendieron exactamente lo que pasó en el juego. Levanten la mano. La mitad. Y la otra mitad no tienen ni idea. Perfecto, eso es lo que debía suceder. Claro, algunos lo tenían muy fácil porque estaban del lado correcto. A la mitad de ustedes le pedimos que cuenten una historia. Esa parte no había nada que esconder. Y era una parada difícil porque le pedimos que cuente una historia entrañable, que emocione a la otra, tipo TED, solo que le dimos más o menos 30 segundos para prepararla, lo cual sabemos no es fácil. Pero no solo por esto no era una parada fácil, sino que encima a su fiel compañero, que tenía que ser su amigo y compañero de juego, le pedimos, con algunos detalles que ahora les voy a contar, que esencialmente durante una parte del relato los ignoren supinamente. En realidad, en realidad... ¿Vieron? En realidad le pedimos que hagan lo que siempre hacemos. Es decir, que mientras estaban hablando, que tuiteen, que mensajeen, que manden mail, no sabés qué bueno que está la boludez que me está diciendo. Eso es esencialmente lo que le pedimos. ¿Y por qué hicimos esto? Primero, por lo que acaba de pasar, que es más o menos evidente. Porque lo que hicimos es hacer una experiencia sin bajar línea, sin tener que contárselo desde la perspectiva de primera persona sobre estas interrupciones comunicacionales que son, lo sabemos todos, tan frecuentes en la vida cotidiana. Estamos todo el tiempo en una hora interrumpiéndonos y queríamos hacer una reflexión al respecto. Pero además de esto, y esto es lo que queremos contarlos, además de ser un juego, que es lo que acaba de suceder, esto era un experimento. Lo que quisimos hacer nosotros es mostrarles, lo que quisimos hacer con este proyecto, es mostrarles que se puede hacer ciencia con lápiz y papel. Mil personas juntas en un escenario pueden estar respondiendo una pregunta cuya respuesta no conocen de la naturaleza con lápiz y papel. Y como estamos en TED, elegimos que esa pregunta tenga que ver con la comunicación humana. Y la hipótesis que teníamos, hipótesis cuya respuesta desconocemos, porque esto es ciencia, es que la comunicación humana funciona más o menos como casi cualquier otro protocolo de comunicación. Que es así. Si yo quiero comunicarme con alguien, lo que tengo que hacer primero es, abro un canal. Por ejemplo, yo quiero hablar con vos por teléfono, primero te llamo por teléfono, así, vieja, así, discando como discaba uno en los viejos tiempos. Suena el ring del otro lado, vos atendés el teléfono y todavía no nos dijimos nada. Lo único que acabamos de hacer es abrir un protocolo para comunicarnos. Una vez que los dos tenemos el teléfono levantado, entonces puede empezar a fluir el significado de aquello que queríamos decirnos. Nuestra hipótesis es, cuando dos personas se hablan, funciona exactamente igual. Primero se están midiendo, primero están haciendo una suerte de contrato comunicacional. No importa lo que se están diciendo, lo que importa es abrir una ventana para ponerse de acuerdo. Y solo una vez que se abrieron la ventana, solo una vez que están de acuerdo, entonces empiezan a fluir las palabras de aquello que tenían que decirse. ¿Y cómo hacemos, cómo Cacho hicimos para testear esta hipótesis con el experimento, con el juego que acabamos de hacer? Y acá viene la magia de la ciencia, quizá, que es aquello de lo que yo quiero hablarles hoy, de lo que yo quiero contarles y presentarles, que es la sutil diferencia entre un juego y un experimento. Lo que recibieron ustedes, lo que recibieron los que eran los receptores de esta historia, eran dos roles distintos. Habían varios, pero habían dos importantes. Algunos recibieron el siguiente mensaje. Cuando tu compañero te habla, no le des bola, ignóralo durante dos minutos, como dijimos. Y recién después, cuando yo diga que faltan dos minutos, por eso yo tenía que dar el tiempo, empecé a darle bola. Otros recibieron exactamente lo contrario. Les dijimos, al principio, compenetrate muchísimo y seguí la historia como si fuese lo más importante que estuviese sucediendo. Y cuando yo digo que falta dos minutos, entonces deja de prestar atención. Y si nuestra hipótesis es correcta de que cuando uno cuenta una historia primero abre un canal y luego comunica, debería pasar lo siguiente. Si a mí me tocó, porque esto era el azar, me tocó jugar, y piénsenlo cada uno de su perspectiva de cómo jugaron, me tocó jugar con alguien que tenía el rol de que primero me ignoraba. Entonces yo trato de comunicarme con esa persona y es como si trato de llamar por teléfono y vos no me respondés. Esencialmente sos un descortés. Yo traté de comunicarme con vos y vos no me diste pelota, con lo cual sos lo que sos. ¿Qué va a ser? Entonces, acá viene la segunda parte de Importante la Ciencia que necesitamos medir algo. Y por eso el reporte de lo que hicieron, de eso que estaban midiendo. Lo que nosotros esperamos es que la gente que era ignorada primero no le va a echar la culpa a su historia, sino a la persona con la cual estaban jugando. En cambio, si es al revés, a mí me tocó jugar con una persona que primero me daba bola, es como si yo te invito a bailar, te digo, vamos a bailar, me decís, dale, bailemos. Buenísimo, sos buena onda, sos re buena onda, me querés, yo te quiero. Empezamos a bailar. Bailamos dos minutos y vos decís, no, chao, me voy, te dejo atender. Entonces yo tengo que suponer, es la inferencia que tengo que hacer, que yo baile mal. En la metáfora que estamos haciendo es que la historia que conté es una historia que no funcionó. Y por lo tanto esperamos en nuestra hipótesis y lo veremos juntos cuando leamos de manera conjunta a través de la red de estos datos que la gente que primero la atendida y después ignorada le echa la culpa a la historia y no al otro. Será algo que tenemos que ver, es algo de la realidad que estamos descubriendo con este experimento. Y esto forma parte de un proyecto que quería contarles hoy que se llama TED Experiments. Es un proyecto de TED Río de la Plata. Es un hermano de TEDx Educación que le presentaron antes donde hasta ahora hicimos dos juegos. Uno es el que acabamos de hacer y un segundo donde nos hicimos otra pregunta que es una pregunta arquetípica de TED que es cómo comunicar una idea. Y otra vez la pregunta o lo difícil o el ejercicio o lo que yo quiero comunicarles es cómo hacer esto que parece una pregunta de las ciencias humanas, parece una pregunta de la pedagogía para llevarla uno, a la arena de lo experimental y dos, a un juego que podamos jugar todos que sea, que nos entretenga un poco y que además nos responda alguna pregunta sobre la ciencia. Entonces, esto funcionaba así. La gente recibía en una aplicación de teléfono, 300 personas jugaron, los que están acá, jugaron esta aplicación antes de venir al evento, una imagen. Y esa imagen para nosotros es el icono de una idea. Es algo que yo estoy viendo de manera vívida, cristalina, está en mi mente, pero que puede ser difícil de contar en palabras a otra persona. Y el juego, para los que conozcan, es una suerte de Pictionary al revés. Lo que yo tengo que hacer como jugador cuando recibo esto es contarte en palabras a vos esta imagen, darte una clase de esto para que vos después puedas generarlo. Y esto es lo que una persona hacía, generaba esto, esto es lo que recibía el otro jugador, una suerte de descripción re compleja sobre la geometría de esto y a partir de esto tenía que generar su propia imagen a partir de lo que había generado. Y acá tenemos un ejemplo en el cual este proceso descriptivo, esta descripción, esta clase que le dio una persona a otra, funcionó bien. Es decir, un canal comunicativo que fue exitoso. Tenemos otros ejemplos como este que son típicos en la pedagogía en la cual el concepto fluyó bastante bien, la morfología, estas dos cosas se parecen mucho, pero hay detalles que no están ahí. Hay detalles que se escaparon de la explicación porque una persona pensó que eso no era importante de comunicar, lo asumió por obvio y por lo tanto no lo comunicó. En este caso es el color, típicamente son la posición, típicamente es el tamaño, son las cosas que nos olvidamos de comunicar. Esta es la que a mí más me gusta porque es... Para mí esto es pedagogía ilustrada. Esto es alguien que entendió los fragmentos de la clase pero completamente dislocados. Había un semicírculo, otro semicírculo, pero ¿cómo exactamente esos dos semicírculos se componían de una forma? Y por supuesto, como en cualquier situación pedagógica, hay fracasos estrepitosos. De hecho, hay fracasos mucho peores que por respeto al público decidimos no poner acá. Pero que en realidad si lo pensamos experimentalmente son los más interesantes porque de estos son los que tenemos que aprender. Porque ojo, eso no es que falló porque no hubo empeño o intención de parte de los que jugaron. Lo había. También había en otros casos pero eso no los pusimos. Acá la gente estaba jugando bien pero hubo algo en la manera de comunicar eso que no funcionó y por lo tanto tenemos una manera de estudiarlo. También hay excesos de creatividad. Nosotros elegimos estas como formas abstractas pero hubo un genio acá que me encantaría encontrarlo que vio que esta figura se parecía al perfil del expresidente Néstor Kirchner cosa que no era obvio para ninguno de los que hicimos esto hasta que lo hicimos y como vio eso tan creativo así lo transmitió a su compañero de juego que no tuvo otra que además era un perfecto dibujante. lo mismo o sea podríamos seguir eternamente con esto pero hay que terminarlo lamentablemente con alguien que vio acá un molino incompleto y así lo describió como una descripción que parece muy muy creativa muy metáforica muy compacta pero que genera algo que tiene poco que ver con la descripción original. Y así el punto de lo que yo quería contarles es que hemos hecho un repositorio de ciento hemos no hemos nosotros hemos todos jugando juntos y experimentando juntos hemos hecho un repositorio de cientas de descripciones algunas muy buenas otras bastante buenas otras conceptualmente adecuadas pero sin detalles otras malas y lo que podemos hacer es preguntas que antes eran de café ahora podemos llevar a la arena experimental por ejemplo quiero poner como un único ejemplo podemos discutir durante horas si conviene que una clase sea cortita y al grano o si conviene que yo les repito un montón de veces lo mismo y yo tengo una opinión vosotras o una vosotras podemos discutir una hora lo que yo quiero plantearles es que ahora podemos responder empíricamente esa pregunta porque podemos agarrar esta herramienta que vamos a hacerle pública para que todos ustedes jueguen y sobre esta herramienta podemos agarrar aquellas descripciones cortas y concisas y aquellas descripciones largas y ver dentro de este contexto por lo menos cuáles son más efectivas así que el proyecto lo que TED Experiments se trata y lo que queríamos presentarles es un proyecto para darles una suerte de herramienta para que ustedes puedan hacerse sus propias preguntas para que puedan hacerse y responder sus propias preguntas y cuando empezamos esto cuando lo empezamos con Facu con Mati con Ceci con la gente con la cual armamos esto lo que soñamos y lo que va a ganar suceda es que algunos o quizá muchos de ustedes puedan hacer lo que a nosotros tanto nos emociona que es jugar y experimentar muchas gracias muchas gracias Gracias.